He mandado audios anoche porque lógicamente estábamos choqueados como instituto, nunca habíamos vivido una situación así, realmente fue una desgracia con suerte, como decía la mamá recién, realmente pudo haber sido lo peor, si no hubiera llegado la chica a buscar ayuda a tiempo, lógicamente. Sí, como instituto nosotros tenemos una matrícula de un 90% mujeres, por consiguiente estamos velando desde la formación docente de cómo abordar los temas, estos temas de violencia, estos temas de trata, etc. Para nosotros es muy grave la situación, porque la prioridad de la formación de un docente, que sea de primaria, de nivel inicial, de secundaria, es salvaguardar a las juventudes, de la violencia, a las juventudes, a las infancias. Entonces estamos todos los días con este tema en la formación y de pronto nos pasa esto, nos queríamos morir un poco porque nos desestabilizó, nos puso a pensar en otras líneas, en otras líneas de trabajo dentro de la formación, realmente. Directora, ¿y usted alcanzó a verla a la jovencita? Yo llegué cuando ya había pasado el tema, la chica ya estaba, la estudiante ya estaba en el hospital, lógicamente que estuve al tanto constantemente porque estábamos, fue tan rápido fue el hecho de ir y venir y denunciar y hacer que la policía venga, o sea, estuvimos, toda la institución se movilizó para trabajar en distintas cosas, para agilizar los trámites estos, porque aparte de ser trámites había toda una cuestión psicológica, tanto institucional y de la chica que sí o sí teníamos que salvaguardar que estábamos movilizándonos todos, exactamente. Sin duda. Y siendo un profesorado que está en una zona céntrica, porque usted ahí lo marca en el audio, ¿no? Está ahí pegadito a la residencia, o sea que tienen seguridad. Pero bueno, de todos modos hay que estar atentos a todo, ¿no? Claro, porque nosotros tenemos estudiantes adultos y el problema es que es doble responsabilidad porque son mamás, son hijos, son madres de familia, nuestras estudiantes, esta chica es jovencita, de todas formas tenemos que estar muy expectantes, muy, muy expectantes y salvaguardando la integridad de todos los estudiantes, lógicamente. Sí, y nosotros teníamos siempre seguridad porque, como usted dice, estamos en un lugar estratégico, digamos, que tendría que estar muy protegido. Tuvimos cámaras tiempo atrás, ya después no sé qué pasó con el tiempo, se fueron ya llueando sin arreglos, sin mantenimiento, por eso no pudimos tener las grabaciones del incidente propio de la chica. También estaría bueno que los colectivos tengan una videocámara. Algunos tienen. Algunos tienen, sí. Ah, claro. Pero hay que ver si un toque es que tiene. Claro. Sería bueno porque si no, ya, eso frenaría un poco el hecho de todo el mundo saber que tiene una cámara, el colectivo frenaría bastante este tipo de actos delictivos, ¿no? Directora, ¿y usted qué cree que ha pasado? ¿Por qué razón le han hecho esto a la chica? No, no, yo pienso desde el sentido común. Sí. Pienso que, como decía anoche en el audio, no lo veíamos en la rioja, a estos modus operandi, no lo sabíamos ver en la rioja. Drogar a una chica para que se desvanezca y, bueno, y de pronto levantarla e introducirla en el mundo de la trata de blanca. Para mí, yo desde el sentido común no soy experto en el tema, pero desde el sentido común pienso que es eso. Dios mío, pero es terrible. Claro, terrible. Terrible, terrible. Terrible, se imagina, chicas jovencitas, menos mal que hoy son los chicos tan, tan, tan tecnificados, por decirlo de alguna manera, que ha logrado llamar a su familia, a la mamá, al papá, y nomás estuvieron ellos. No me salía la palabra ayer en el audio. Tenían un localizador para la hija, cosas que no todos los padres tenemos, que estuvo bárbaro porque de inmediato se vinieron los papás muy bien. Directora, le agradezco. Me imagino el susto que deben haber pasado, familia, Dios santo, porque como yo lo pienso, creo que los demás también hacemos este tipo de conjeturas. ¿Con qué sentido la pueden inyectar? No, sin duda. Directora, le agradezco muchísimas gracias por su tiempo. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Por favor. Cariño, cuídense. Gracias, gracias, hasta luego. Bueno, un beso grande, chao. La directora del profesorado, Nora Rodríguez, que es, claro, es ella la del audio, y lo termina reconociendo, y lo dice abiertamente, ella sospecha de que esto es algo terrible, algo grave, con intenciones como la de trata de personas, ¿no? De inyectar a alguien para llevárselo. Para llevárselo. Para que se descomponga y se la lleve. Es muy fuerte.